Los hombres vienen cantando a la cosecha en las viñas Las uvas son como niñas que amanecieron soñando Que vengan hombres cantando para dejar de ser niñas Ay comadre, quien pudiera ser el que anda cosechando Como en la gara voy deseando el gusto de la primera Agua de amor con que quiera ir esta seda apagando Mi corazón fue guardando su paso por las hileras Su flor en la primavera, mi ilusión fue madurando Que el tiempo que fui guardando me guarde su primavera Ay comadre, quien pudiera ser el que anda cosechando Como en la gara voy deseando el gusto de la primera Agua de amor que me diera ir esta seda apagando Ando un cogollo guardando Su piel de aurora rosada Con la voz de la tonada Quiero decirlo cantando Gustavo lo voy nombrando Es para usted la tonada Ay comadre, quien pudiera ser el que anda cosechando Como en la gara voy deseando el gusto de la primera Agua de amor con que quiera ir esta seda apagando